Saludos de parte del profesor de artes El siguiente video es para tocar grandes jubá en flauta Si bien conocemos la escala de do Do, re, mi, fa, sol, la, si y do Otra vez, do agudo Vamos a utilizar notas agudas Notas que normalmente no se cantan Es importante que las toquemos, pero que las toquemos bien Entonces, las notas agudas A partir de do hacia arriba Volvemos a comenzar con la escala Do, do seis, re seis, mi seis Solamente vamos a utilizar tres notas agudas Entonces, la primera es do Tapamos atrás Este de atrás con el pulgar Y el segundo orificio es do Sin el de atrás es re Y tres Poniendo uno, dos, tres, cuatro y cinco Tres y dos Sin el de abajo O la mitad del orificio de abajo Es la nota mi Entonces do Son las tres notas que vamos a utilizar También vamos a utilizar Si bemol y si Entonces la estrofa Empiezo con mi Re, mi, fa Fa, mi, re, sol, fa, mi Mi, re, do, fa, mi, re, do, do y do Voy a tocar Es importante que toquemos también suave Si bien hay que hacerlo suave para que no se escuche mal O lleguemos a las desafinaciones O lleguemos a las desafinaciones En el coro Empiezo con si bemol Si, si, la, si bemol Si bemol, la, sol, fa, sol y do Todo tapado Este do Si, si, la, si, la, sol, si natural Re, seis, en el de abajo Es el segundo Y do, seis Lo oprimo el de abajo para dos seis Si, si, la, si, la, sol, si natural Re y do Después Si, si, la, si Si, la, re, la, si Si, si, mi, seis Si y do, seis Y el final solamente Re, seis, do, seis Si y do, seis Entonces voy a tocar el coro Empezamos con si bemol Final, re, seis Entonces todo completo Para que lo puedan tocar también conmigo Si quieren, si gustan Empiezo con la estrofa Un coro y el final Segunda estrofa Toro Bien, espero que les ayude muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!